Estoy completamente de acuerdo con la columna del doctor Abelardo de la Espriella. La Corte Maligna, no sé a ustedes, pero a mí la Corte Constitucional me produce una profunda repulsión a la sucesión de ataques recientes del Pseudotribunal de Marras contra la Democracia, la Institucionalidad y la Salud de la República, disfrazados de fallos, se suma ahora un golpe rastrero de la peor cosecha, la autorización para que cualquier persona pueda consumir licor y drogas en espacios públicos, parapetando dicha decisión en el trillado y mal utilizado concepto del libre desarrollo de la personalidad. Lo que están haciendo la Corte Constitucional y sus aliados de la izquierda colombiana es introducir cambios estructurales al Estado y a la sociedad a través de lo que se conoce como el litigio estratégico. Esta bola de mamertos apátridas quiere imponer nuevas reglas, preceptos y formas sin haber ganado las elecciones por cuenta de pronunciamientos judiciales amañados y sesgados a rabiar que claramente desbordan la competencia de dicho tribunal, toda vez que esa función recae en el Congreso, por una parte y por otra en el Gobierno, cuando de políticas públicas sobre seguridad y convivencia se trata. La maquinaria letal del litigio estratégico está perfectamente coordinada. Un grupo de ciudadanos preocupados, se hacen llamar ellos, presenta las demandas o tutelas envenenadas que luego son estudiadas por desinteresados magistrados, quienes a la postre definen el asunto jurídico de acuerdo con las conveniencias zurdas que son las suyas propias. El Poder Judicial está hoy en manos de la izquierda. Es evidente a todas luces que la Corte Constitucional pretende imponernos un modelo de país que las mayorías pensantes rechazamos vehementemente. Con el fallo en comento, la propia Corte Constitucional, otrora guardiana de la Carta Magna, hoy aterradora de la juridicidad y alcahueta del narcotráfico, desconoce de manera olímpica una serie de normas a saber. El artículo 44 de la Constitución Nacional señala de manera clara y expresa que, abro comillas, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, cierro comillas. El artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe el porte y consumo de alucinógenos, salvo prescripción médica. El artículo 82 de la Constitución Nacional, que hace referencia a la integridad de los espacios y su uso común, el cual predomina sobre el interés particular. Hay otras normas violentadas. Los artículos 1, 2, 4 y 95 de la Constitución Nacional y cientos de tratados internacionales, que versan sobre la obligación ineludible de los Estados, parte de proteger la integridad emocional de los menores de edad. Se pregunta a Abelardo de la Espriella, se pregunta también el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, ¿cómo entonces se pueden salvaguardar los derechos fundamentales de los niños cuando se les somete en un parque al espectáculo deplorable de ver a un adulto drogándose o en estado de alucinógeno exacerbado? El libre desarrollo de la personalidad se ha convertido en una patente de corzo para condenar a la gente decente a convivir con las inmundicias propias del bazuco, la cocaína, la marihuana y demás drogas en espacios abiertos. El que se quiera drogar, que lo haga en su casa, ¿por qué la retorcida necesidad de hacer pública una adicción? Lo que ha hecho la Corte Constitucional, o más bien los togados del mal que la conforman, es asqueroso, impresentable, despreciable, abominable y bárbaro. Pero además es inconstitucional, pues se han pasado por el cafarnario principios constitucionales inalienables y los precedentes judiciales sobre la materia. Con una decisión ulterior desconocen otras anteriores con fuerza vinculante que de un plumazo han quedado en entredicho, como la sentencia C-221 de 1994, que autorizó en su momento a las autoridades para impedir el consumo de drogas en lugares públicos. Los magistrados de la Corte Constitucional son soberbios y son retadores. Ellos creen que el puestico les va a durar toda la vida, descaradamente hacen política y materializan sus posturas izquierdosas en fallos cada vez más absurdos e irracionales que amparados en el libre desarrollo de la personalidad, sacrifican los derechos de la comunidad y afectan de manera terrible la convivencia y la seguridad ciudadana. El gobierno del presidente Duque debe presentar cuanto antes un proyecto de ley al Congreso para corregir el desafuero de la Corte Maligna. Ya va siendo hora de pararles el macho a esos remedios de jueces que se creen incluso por encima de la misma Constitución que dicen defender. Que no quepa duda, la Corte Constitucional no está fallando en derecho, pues hace las veces de un movimiento electorero cuyo fin no es la justicia, sino la politiquería.